qué tal amigos hoy aquí estamos haciendo unos letreros para las yardas son los que utilizan mucho los de landscaping los que hacen trabajos en las yardas este es el tipo de letrero que utilizan ellos y al final del vídeo les voy a decir dónde conseguirlo también les dejaré el link de la página donde los puedes conseguir en la descripción y así es como lo estamos aplicando ahorita estamos aplicando el logo el nombre de la compañía ya están cortados los viniles ya solamente estamos encargándonos de agregar el diseño ahorita y como ven ahí está utilizando la cinta para asegurarse que esté alineado y derecho lo más posible y esos cuadros que miran ahí son lo que le llamamos las registraciones la razón de esto es para que alineamos el segundo color como aquí ya tengo un ejemplo listo miren aquí aquí ya está este está hecho el color este escuadra el cuadro extra que les mencionaba esto nos sirve para guiarnos para agregar este segundo color todo lo demás más bien y al final ya se lo removemos pero ok vamos a ver cómo ponen el primer parte utilizamos cinta para sostener el primer color y le ponemos así le damos con la esa que tiene ahí amarilla se me olvidó el nombre espátula espátula así uniformemente le damos y ahorita le van a quitar la cinta que trae la cinta que sostiene el vinil el para transferir el vinil ese ya no se utiliza ese ya es desperdicio ya porque ya van a alinear el segundo color como les mencionaba así es como debe de alinearse y si queda bien alineado lo más posible entonces ya sabemos que el segundo color ya está centrado y a la medida correcta es para eso que los utilizamos y el tipo de vinil que se está utilizando que aquí se mira como gris o color negro más bien es un tipo de vinil de fibra de carbón y este también les voy a dejar más información ahí en él en el link la verdad si es un poco batalloso de trabajarse es este no sé es como un tipo de metal el de lo que está compuesto se siente que es un metálico la verdad si es muy llamativo pero tiene su también su lado que es un poco de difícil de para quitar los residuos e incluso la aplicación es un poquito difícil y también él no se puede utilizar agua para la aplicación y así es como se mira el material el vinil de fibra de carbón como les digo es un poco diferente que el regular se siente más metálico que nada pero es muy buen se siente que es muy buen material y el proceso que utilizamos para instalar los logos las letras y todo en los letreros básicamente es el mismo proceso que utilizamos para instalar los rótulos en los vehículos entonces no hay mucha la diferencia usamos básicamente la misma estrategia utilizamos las registraciones y todo ok bueno en cuanto a los colores aquí es un verde como kelly green algo así y como le digo el este color como está como entre plateado gris y negro se mira muy bonito la verdad ahorita estamos en el interior y aún así se mira afuera se mira mucho mejor y acabamos de hacer siete de ellos bueno amigos hemos llegado al final del vídeo y como pueden haber notado hay un poco de ruido en el fondo pero déjenme les platico un poco hemos tenido la fortuna de poder trabajar desde la casa y por eso es el motivo de que a veces ciertas cosas atraviesan no pero bueno esto no debería afectar al propósito del vídeo espero que estén aprendiendo algo a través de nosotros y bueno si es su primera vez bienvenidos y también si estos vídeos les están sirviendo de algo ya denos un like y sobre todo suscribirse para que aprendan otras cosas nuevas que vamos a estar subiendo ya con el tiempo bueno eso es todo por hoy y muchísimas gracias que tenga un excelente día y antes de que se me olvide de dónde puedes tú conseguir tus materiales desde el vinil los letreros incluso imanes para autos los puedes conseguir de yo escaré aquí así es como se escribe yo escaré y ahí puedes conseguir hasta incluso las cortadoras de vinil hay búsquenle cualquier producto que les llame la atención y ahí les van a decir los precios debo aclarar que estamos en eeuu entonces tal vez si ustedes están en sudamérica o en otro país a lo mejor no van a tener el acceso que yo tengo aquí en eeuu a esta compañía pero estoy seguro que donde ustedes son de ver lugares donde también ofrecen ese tipo de material pero bueno muchas gracias y nos miramos hasta la próxima que tenga un excelente día hasta luego